¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iván Cortés Bienvenidos Un punto limpio En serio ¿Qué problema le ves? Ellos saben deshacerse de todo tipo de objetos dañinos para la naturaleza ¿Por qué no iban a hacerlo de material orgánico? Ese material orgánico antes fue una persona No es como si intentáramos deshacernos de los restos de una comida Bueno, yo tampoco diría tanto Pero entiendo tus preocupaciones Tranquilo, el que lleva este lugar sabe muy bien lo que se hace Otra alfombra, Irene Dejando ver el tatuaje Él se quedó un momento mirándolo Y tú cada vez eres de gatillo más fácil Dejadlo donde siempre Llamaré para que lo recojan esta misma noche ¿Tiene algún tipo de identificación que demuestre la razón de su muerte? El anillo de Ubisunt De los desaparecidos Otro más Pero ¿cuántos de estos hijos de puta hay en este mundo? Espera ¿No te habrán seguido? Irene le dirigió una mirada que valió como respuesta ¿Y este quién es? Preguntó señalando a David Y mirándole de arriba abajo Pablo, te presento a mi sobrino David Está aprendiendo el oficio Después de que dejemos esto, le llevaré con la tatuadora Ya lo que faltaba Otro más como tú Llevaron la alfombra a un almacén de carga y descarga Que había detrás de la oficina La dejaron apoyada en la pared ahí mismo A plena vista de todos No me goteará, ¿no? La última vez casi me dejó la espalda intentando quitar la mancha Fue una punzada limpia Puedes estar tranquilo La normalidad con la que hablaban del tema Era la misma que si hablaran de una bolsa de basura Aún me debes los gastos del último envío Luego me pasaré sin faltas al dar cuentas Gracias por esto Descuida Miró a David Ten cuidado con esta, chico Nunca se sabe por dónde va a salir Abrazó a Irene Le dio la mano a David Y se volvió a meter en la garita ¿Así de fácil? Así de fácil Ahora vamos Tenemos otra cita Se volvieron a meter en el Chrysler ¿Cómo conseguiste todo esto? ¿Cómo es que trabajan para ti todas estas personas? Algunos los he ayudado cuando lo necesitaron Otros, por así decirlo, son herencia de tu abuelo Estas personas, al igual que sus familias, saben la verdad En su momento se vieron envueltos en ella Afectando de lleno sus vidas Tu abuelo les ayudó Les dio un sentido a aquello que les estaba ocurriendo Y ellos, como agradecimiento Decidieron estar ahí cuando lo necesitara Esa deuda pasó de padres a hijos Y aunque había quedado más que saldada Pasó a convertirse en una forma de ser Una forma de vida Todos decidimos tener un propósito ¿Pero entonces, Carlos? En su momento trabajaba para el Yelinas Un día unas personas intentaron extorsionarle Para que una noche les dejara la puerta abierta Querían que hiciera la vista gorda En lo que ellos transportaban medicamentos y comida Después de la guerra Eran muchas las personas que hacían contrabando entre universos Simplemente multiplicaban los escasos recursos de esa forma Saqueaban un mundo para dárselo a otro Él se negó Aquel mismo día atacaron a su mujer y a su hija Fue tu abuelo, mi padre Quien evitó que murieran Y se aseguró de que estuvieran a salvo Carlos estuvo a punto de morir en aquel asalto Mi padre me contó que le abrieron el canal Dejando al aire todas sus tripas Consiguieron salvarle de milagro Pero su cuerpo no volvió a ser el mismo Desde entonces nos ayuda siempre que puede Cuando murió mi padre Esa deuda la mantuvo conmigo Enseñó a su hija la realidad Esta decidió continuar a su vez con el propósito de su padre Y así poco a poco se fue formando la red ¿Y el de la pierna octopédica? ¿Quién? ¿Pablo? Él por otro lado fue enteramente cosa mía Sus contactos con camioneros y transporte de basuras Hicieron que una mafia se fijara en él Hay que reconocer que el tío es un experto A la hora de hacer desaparecer cosas Durante uno de sus trabajos Se vio envuelto en un asunto muy turbio De trata de blancas Él al principio no sabía nada Simplemente tenía que mover una mercancía Desde Valladolid hasta aquí Esta mafia se había hecho Con uno de los puntos de cruce de la capital Sin que nos diéramos cuenta Se dedicaban a secuestrar mujeres y niñas Del otro lado para ponerlas a trabajar en este Pensándolo fríamente Será un plan perfecto Los que buscaban a las desaparecidas Simplemente no buscaban en el mundo correcto Era imposible que les pillaran Cuando Pablo se dio cuenta De lo que estaba haciendo Recurrió a la policía Fue en ese momento Cuando nosotros nos enteramos de todo Y pudimos hacer algo al respecto Por desgracia A Pablo le partieron las piernas Antes de que nosotros llegáramos Una de ellas Como pudiste ver Se acabó gangrenando Y tuvieron que cortar A cambio de eso Él decidió hacerse cargo De ciertas cosas Por nosotros de vez en cuando Ya sé que este trabajo Puede ser duro Dijo Irene Viendo que David Se había quedado callado La idea del multiverso Da una libertad Que transforma a las personas Les permite hacer cosas Horribles Sin remordimiento alguno Para eso estamos Nosotros aquí No te preocupes Necesitarás entrenamiento Y habituarte a todo esto Pero me tienes a tu lado No estamos solos La gente nos ayuda Con lo que puede Algunos vigilando Otros deshaciéndose De cadáveres Algunos hasta nos financian Por cada psicópata Hay una buena persona En nuestro grupo No lo olvides El resto del viaje Lo hicieron prácticamente En silencio David empezó A tener ciertas sospechas De hacia donde iban Según se acercaban A su destino Gabriel y Galán Trece Se habían parado Enfrente de una tienda De tatuajes Situada justo Enfrente de la biblioteca Ante él estaba El cartel Que ponía Mirwife Era un nombre Un poco extraño Para un negocio De este tipo Irene le estaba Esperando en la puerta Así que da miedo Hacerse el primero Pero créeme en esto Como en todo Solo es empezar Le siguió pendiente De lo que le rodeaba ¿Acaso Jaime Le había enviado A aquella tienda Por esa misma razón? Se había fijado Antes de entrar Que el número 14 También indicado En la nota Correspondía A la dirección De la propia biblioteca De Gabriel y Galán Nada parecía Fuera de lo normal Aunque no tenía Muy claro Que era lo que Esperaba ver Era un local Medianamente pequeño Con una entrada Separada De la parte de atrás Donde se situaba Un sillón Con todos los artilugios Necesarios para la labor Las paredes Estaban abarrotadas De fotografías De tatuajes E ilustraciones De los mismos David buscó Por todos lados Tanto la mariposa Como el cuervo Pero no encontró Nada que se le pareciera La dependienta Se les acercó Nada más verles Tenía todo el cuerpo Tatuado Solo la cara Estaba limpia De tinta Parecía joven Debía de tener Más o menos Su misma edad Tenía el pelo Completamente recogido En un moño alto Dejando ver el tatuaje De una carta Con una mujer en ella A sus pies Ponían una perfecta Caligrafía La papisa David supo enseguida Que se trataba De uno de los Arcanos mayores Del tarot Le dio un abrazo A Irene Y se acercó Directamente a él Llevaba tiempo Esperando a que tu tía Te trajera Ya era hora De que conocieras Quién eres Él asintió Sin saber muy bien Qué decir El proceso Lleva su tiempo Ya lo sabes Le dijo a Irene Te dejo en buenas manos Estaré en el bar De enfrente Esperándote Pásate una vez Hayáis acabado Y salió por la puerta Sin decir nada más Soy Andrea David Se dieron dos besos Ella se dio media vuelta Y le invitó a entrar A la parte de atrás La siguió sin decir nada Hasta una puerta Que le había pasado Desapercibida En un primer instante En ella había un cartel De solo personal David se puso nervioso En el acto Tranquilo No es ningún Pronto de cruce Le dijo divertida Abrió Y entraron Encontrándose En otra habitación Aún más pequeña Se fijó Nada más entrar En el extraño suelo De aquella estancia Estaba formado Por distintas clases De pavimentos Aquello parecía Un tablero de ajedrez Había varios tipos De madera Piedra Plástico Incluso arena Y cristal Cada material Formaba un cuadrado De no más de 20 centímetros De lado Pisa sin miedo Sé que puede sorprender Al principio En el centro De la sala Se encontraba El sillón Y justo al lado Una mesa Con las tintas Y distintas herramientas Estaban prácticamente En penumbra Siendo el único Punto de iluminación Una telaraña De neón De luz negra Que ocupaba Toda la pared Del fondo Los ojos De Andrea Habían pasado A ser todo pupila Mostrando un aspecto Completamente inhumano Soy una tatuadora La voz también La había cambiado Ahora tenía más profundidad Más fuerza Rebotaba en las paredes De aquella habitación Generando un eco extraño Pero mi labor principal No es hacerte el tatuaje Sino saber Si eres quien dices Para poder portarlo Le tendió la mano Con la palma abierta Y un objeto esférico En ella Al cogerlo Se dio cuenta De que era un dado De 20 caras Las reglas Son muy sencillas Primero Eliges una superficie En la que tirar el dado Tiene que ser Una elección propia Cada superficie Supondrá un resultado Diferente Si es par Tendrás tu pasaporte Si es impar Nos despediremos Aquí mismo Y cada uno Seguirá por su lado David se quedó desconcertado ¿Van a dejar a la suerte La decisión De ser un no nacido? No lo entendía Si realmente eres un error No tienes nada que temer Ahora elige Y tira Se quedó un rato Mirando el damero del suelo Cada cuadrado De distinta textura Color y material Si lo tiraba en la arena El dado se clavaría Sin dar la oportunidad De rodar Si por el contrario Lo tiraba en goma Rebotaría más de la cuenta ¿Cuál era la decisión correcta? Andrea le esperaba silenciosa Sin dar el menor indicio De impaciencia Finalmente Se decidió Por lo que parecía Una baldosa de cerámica Sin pulir Se agachó Y empezó a mover el dado Entre sus manos ¿Qué pasaría si se acababa impar? La nueva forma de vida De la que se había estado mentalizando Dejaría de existir Volvería a ser un perdedor Sin trabajo Sin dinero Sin amigos Sin ningún objetivo Por otro lado Se alejaría de aquel mundo En el que le había intentado matar Varias veces en un solo día Sintió que una rabia Crecía dentro de él Debido a la impotencia De dejar aquello a la suerte Nunca le habían gustado Los juegos de azar No se lo pensó más Tiró sobre la baldosa Y cerró los ojos Rezando No muy bien Porque resultado El dado chocó contra la cerámica Y rotó unos centímetros Antes de quedarse quieto Esperó a oír alguna reacción Por parte de la tatuadora Pero no hubo respuesta Abrió los ojos Diecisiete Impar No sabía muy bien por qué Pero se sintió aliviado Y a la vez desilusionado Parecía que iba a volver A su vida pasada ¿Regresaría a Granada? Aún no lo tenía decidido Volvió a coger el dado Se levantó tranquilamente Y se giró a Andrea Estaba con los ojos cerrados De pie Haciendo caso omiso A todo lo ocurrido Ha salido impar Dijo aún sin mirarle Supongo que eso es todo Ha sido un placer conocerla Sé dónde está la salida Andrea no hizo ningún movimiento Él se dirigía a la puerta Tras dejar el dado en una mesa El tatuaje nos llevará unas dos horas Será mejor que te quites el abrigo Y te pongas cómodo en el sillón Yo prepararé las tintas David se paró con la mano ya en el picaporte ¿Pero he sacado impar? Has venido a por la Saturnia Y yo te la estoy ofreciendo ¿La quieres o no? Volví a tener la voz suave con la que había presentado en la entrada Se quitó la mochila y el abrigo y los dejó a un lado Se sentó en el sillón Y esperó a que Andrea hubiera acabado con los preparativos ¿Dónde lo quieres? La verdad es que no lo había pensado Aún no se hacía la idea de estar allí a punto de marcar su cuerpo en tinta Antebrazo está bien ¿Derecho o izquierdo? Tal y como había calculado Pasaron dos horas Él sentado aguantando el dolor Ella tatuando concentrada En las numerosas líneas que acabarían formando la mariposa Ninguno de los dos dijo nada Una vez hubo acabado David lo miró fijamente Era la Saturnia Pavonia La misma pero diferente Le habían dado unos toques de color amarillo en las alas Añadiéndole más volumen La piel estaba roja y sensible Le dio una especie de pomada Y la envolvió el brazo en plástico Es como cualquier tatuaje Te lo tendrás que cuidar hasta que se cure Para cualquier cosa aquí me tienes No dudes en pasarte Le dio el bote de crema que acababa de usar Parecía cansada No había parado hasta haberlo terminado Había que reconocer que el resultado era magnífico Irreproducible La cantidad de líneas que había en aquel dibujo Era imposible de contar ¿Con esto ya podré pasar los puntos de cruce sin problemas? Es como un pasaporte Personal e intransferible Nadie en el mundo tiene uno como el tuyo Aunque sí que hay muchos parecidos Ya formas parte de los no nacidos No sabía cómo sentirse ante aquellas palabras Se levantó del asiento y le pidió a Andrea que le acercara sus cosas Ella se acercó a la silla donde había dejado el abrigo y la mochila Al cogerlos se quedó quieta en el sitio ¿Ocurre algo? Se había quedado paralizada Veo que no has venido solo a que te hiciera ese tatuaje Dijo algo nerviosa David no entendió la situación Lo que más me temía ha comenzado Susurró Abrió la mochila sin su permiso David quiso evitarlo pero ya era demasiado tarde Andrea había cogido la toalla Había desenvuelto Y había sacado el trozo de piel Hola, somos Clara y Fernando Creadores de esta aventura semanal Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí Si os ha gustado podéis dejarnos el like o suscribiros También podéis escucharnos en iVoox Y leer los últimos capítulos hasta la fecha En ubisuntpodcast.blogspot.com Gracias y bienvenidos a Ubisuntpodcast